Estos son comentarios reales de portales de prostitución. Ella solo quería perder el tiempo. No me dejaba tocarla y se quejaba por cualquier cosa. No sé si es que te piensas que está ahí por gusto. Que tiene cara de asco. Es una persona que yo uso como quiero y de la manera que quiero. Y encima pues tiene que ponerme buena cara, ¿no? Yo al ser mujer joven, estos mensajes me hieren. Pues me realizaría que un chico vea esto público y además lo vea como algo normal, ¿no? Como algo que se pueda hacer. Nombre Adama, edad 21. Con 16 años atravesó el continente africano. Pero había caído en las redes de una mafia que la fue llevando de prostíbulo en prostíbulo por toda España. Con lo cual, más rabia dan esos mensajes. Detrás de la pantalla hay personas que sufren violencia y abuso. Ante la explotación sexual, cero cómplices.